Yo voy a rapear y a clavar Mostrando lo que es este pibe, lo que es el freestyle Es verdad, yo me río y gano y no es el porafano Si no voy ahora me río y gano porque me río de mi rival Por eso es que me da gracia Hacemos freestyle y vos sabes que yo rapeo no con sustancia Date cuenta que en esto yo te apago Hacemos freestyle, vos sabes, desaparezco con tu mango Hago el rap, fíjate, la rima es cerquera ¿Qué pasó con tu corte? ¿Te caigaste de la vereda? No importa, no hay cambio en la ruta Fíjate, te demuestro sete Tato como ranera, hacemos el rap, vos sabes que esto es el skill Yo te tiro mi misil y te paso por las 100 Hacemos freestyle, vos sabes, cómo se hace El rap cada vez que yo trago, clavo la rima, muy bien Deep, díscate, ahí dice Sherry y Shane Estos son tus machos que te cogieron ayer Arranco el freestyle, vos sabes, no más golpuroso Este pelotudo viene y se salsa el hermoso Y ahí dice famu, porque es rapero Solamente porque quiere ser famoso Hay que entender cómo así lo hacemos Y este freestyle sabe que no lo prefieres Hey, vos sabes, esto es un itacazo y hoy te mato en serie Hey, ¿entendés cómo lo hacemos con tu nombre? No podés hacerlo, hermano, te cojo y te hago hombre Ay, ¿entendés? El vive, dice que sí, porque es medio puto Está de nazi tranquilo, vos sabes, es mi nivel Vos no podés hacerlo, hablaste de mi corte de pelo Hey, pelotudo, ¿qué onda con tu gorra? Puro cartel Hey, con esa gorra te veo acá, 200 metros Vos sabes, no podés hacerlo, no podés hacerlo, comprometo No podés hacerlo, no podés hacerlo, no podés hacerlo, hermano, hoy yo te hago mierda Este tiene ese pantalón que no sé si hizo colita y se le cayó todo en la pierna El estilo es medio marrón Y a mí no me gusta cómo es tu improvisación Sus pantalones son de tu mismo color Entonces parece que no los trajiste Fertiste conmigo, te fuiste, sos un chiste Y lo viste Cómo los hacemos, hermano, en esto improvisamos Agárramela con la mano No sé lo que decía, bizarraba Este pibito venía acá y no me acotaba nada Porque viene así bailando, ¿qué onda guachiturro? Pareces Ah, ¿quién tiene un churro? La concha de mi madre Tengo ganas de mi madre Ay, hermano Ay, hay de preguntar quién tiene un churro Hacemos freestyle, fíjate que yo no me aburro Hacemos freestyle, hacemos bien ¿Vos querés un churro? Bueno hermano, acá lo tenés Hacemos el rap, fíjate que yo te penetro Hablas de mi pantalona, a vos te importa lo que hay acá adentro Ay, hermano Hago serio Hacemos el freestyle, fíjate oigo un criterio Este es el rap Es la batalla, la rap Fíjate que hacemos rap, fíjate Normal que la fricke Es normal que cada rap Que yo la repie demuestre que está subiendo y ya te salpiquen vos sos cóbra me dice a mi famoso yo no soy famoso salgo rápido, algo muy grosso fíjate que ni truchas de la cota si tengo fama será porque me la nombran malas bocas fíjate que lo hacemos bien fíjate que vos no agra clavas ni a palo no tenés ¡Tiempo! ¡Brav! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bru! ¡Pásate bien!